antes de comenzar el vídeo no olviden que si les gusta pueden dar like y suscribirse también los invito a ver nuestro vídeo anterior y bueno disfruten del vídeo ander es la premier league pero la liga me premia a mí por tener estilo y skin muy grande hace pero tiene el nivel mi pana gabriel revienta la temporada su adicción no la sane en esta semana pero soy mohammed me quiere toda la sala no me haces nada así que ten cuidado porque yo sí que soy real yo soy alison ahora no hay sequía y tu cario si por las caries tu boca es la portería en mi boca en la portería y eres el único que piensa que tú tienes talento y el campeonato mundial y tú votando por mí en la internacional eso si no quieres hablar tienes un problema de distanciamiento social crea que es olvidado de cómo se debe hacer esta vaina yo la tengo porque puedo exager soy muy grande y mando en el under rimando un pase cruzado parejo a lexander arno hermano tú no eres campeón mundial tu equipo es campeón mundial ya te dije algo que no debes de olvidar cuando subas uno de éxito sube dos de humildad que yo te reviente quiero que los pos la y los jugados lo cuenta que tú eres el mejor del presente hay un campeón detrás de ti que está vigente que está vigente porque te echan a patada porque soy una leyenda porque es lo que noto porque yo voy a gastar porque por el cielo floto sabes por qué gano y lo no noto porque le he dado palizas a los rappers a los que les piden fotos mira un sobrevalorado más al que le han regalado la trayectoria que tal te crees que eres muy bueno porque te suelen votar pues luego reflexiona que también votan a donald trump yo voy a ganar y voy a la final con esta duda mi rap ya te amotina hoy día se aproxima la próxima víctima de estanguila no sé por qué me habla de nicho y lo mando para el nicho yo soy como nacho un guerrero de la rima no sé si entiendes esta poesía porque yo disparo siempre con mi artillería soy como calle 13 tú eres un mesías es normal que rené descarte tu teoría no sé si lo entiende porque este es un toyaco por favor cambio cambio si quieres ahora mismo mira como no hay debate cambio permite que te tengo tablas y tabletas y tú sueñas por venderte a chocolate que tiene tableta que hace crossfit el compi que por fumar porros me considera un joven y luego es el típico colgado que todo fumado de dos calos piensa que en el cielo hay ovnis y yo soy omnipresente tú eres un zombie yo con picardía siempre digo focus lo dejo disparo a tu miente tú eres jonki pero me sigues la corriente yo soy jonki se veía desde jonki pero de flow chin hermano métele es lowly como el loki con las nike entre tú y yo no hay guía así que fuck you copy oh hermano pareces patético y eso es lo que pasa y qué quieres yo soy real como un anuncio de mercedes porque eres un friki feo y has encontrado al oso en medio de los pirineos pirineos pillo el rap de que hoy tú no llegas me quieres coger al trap pero en la curva de ref llega esto es como comparar a un botijo con ruedas con un panamera de turbo inyección tracción trasera pero no puedes quitar tu pelo para darle tu poder pero por favor yo también te veo a ti como un rojo cabrón yo prefiero ser calvo a pelirrojo no no nos digas que prefieres que no tienes elección que no tengo elección eso es lo que hay pero este tampoco no y encima viene de guay todos le llamamos el sansón del freestyle pero cambiando la fuerza por el hype va a tocarme los huevos lo me toco del freestyle no voy a cambiar la fuerza y menos por el frito en la calle nunca me quedo callao llevo más en la calle tú tranquilo yo soy como chao tengo el talento tú no vengas alzao que te puedo ganar en este yo los años pasao bueno en las veces bacán que hay ganao hablaste de la red bull como un fracasao yo fuiste una vez y lo había intentao lo he caído dos veces pero sigo aquí parao fuiste dos veces que buena que bacán fuiste a competir en la internacional pero eso me sale muy mal perdiste en la primera ronda yo llegué a la batalla en la semifinal yo llegué a la segunda me sentí más bueno yo dejé en alto el nombre del rap chileno me ganó un competidor porque le puso bueno a vos te ganó un micrófono en el suelo y un micrófono en el suelo que pasó hay este de nuevo pelati no prefiero que me haya pasado eso mi bro que me hayan ganado con el paso de un robot me ganaron con el paso del robot yo vengo con la rima y todo lo que tono oye porque yo vengo en el arte hasta que asustaste hasta la reciclase mira se le acaba la carrera mucha droga en la cabeza ya no tiene rimas nuevas como que no tengo rimas buenas tengo rimas plenas imagina que me salen en cualquier mira voy a ser sincero con la gente y ya no me voy a meter en ese rollo social porque en ese tema solo ganas a las tocas solo me haces ver mal sinceramente y mi mamá va a estar orgullosa cuando yo regrese a la ciudad lo conseguí jefita por fin tengo una novia para la cena de navidad si la verdad pero contigo yo no sé no mira mamá yo conseguí un pavo con el triple de relleno como la llamada y le llamó a mi mamá de ardida era para regañarme ya no te estés cogiendo a los monos te puede pegar el sida aparte de hacer rig y me parece muy divertido porque ese teléfono es imaginario como tus barras y tus amigos vale 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 espérate espérate a que este gordo me lo carche eres gordo wey no manches voy a ponerte un parche su novia se llama verónica con v y h lo que no tiene sentido ni lo tiene no es que estés tú este año compitiendo con quien debe no soy el que lo pone siempre de lunes a jueves no hay sentido si cal no está en la femes el rap se muere yo soy un cabrón suicido es como lo hago siempre en el micrófono voy a pegarle en tiro yo soy un suicida corriendo doble sentido intentando chocarme con el morro de tu estilo voy a hacerlo tan tranquilo que no tiene sentido uno es que a mi conchuti me encanta improvisar sobre todo porque tienes cara de buen chaval y si quieres que hagamos algo de free real Sergio me dices una palabra para empezar que prefieres esto es lo que sucede como viene se queda en silencio como cuando le dicen cuantas internacionales tienes se queda callado y dime hola que ha pasado mi hermano yo siempre traigo la rima más gorda en esto de la batalla el que calla otorga y tu eres un necio procura que tus palabras sean mejores que el silencio mejor que el silencio que movida claro que si chuti lección aprendida como ves y así sigo simplemente sabes que lo ahora le despido es una explosión porque yo soy de la olla y abriste la depresión lo entendiste? ahora mismo vengo sobre esto ven que yo traigo un nobel y ahora mismo soy el hombre como que lo ponga que le eduque es normal que aquí repercute el verso que te traigo en serio que desde el principio yo lo supe quiere levantar las barras esa mierda yo la supe bienvenido al Street Fighter yo te aplico y yo soy al igual que negros jefe hasta tu viejita sabe que en FMS te van a dar un puesto que en la vida te merece si este ya no es inerte todo lo que digo pa mi este es la suerte él quiere ser negro pero no va fuerte obvio que soy negro me dicen a mi la muerte brother vaya paradoja gafir te cambia las cosas dices que eres la suerte vaya cosa claro que es la suerte depende de cuatro hojas muy bien pero este no va a haber hablar de los reyes del parque para tener mucha brutalidad pero si realmente eres compañero mío y considera mi amistad porque te ríes de la volpicia y de mi enfermedad yo no me río de eso porque yo si soy consciente yo te respeto como hermano y como oponente pero acá estamos en el ring y hay que ser consecuente es un boxeador llorando porque le pegan muy fuerte un boxeador llorando porque le pegan muy fuerte tiene que ser por ejemplo